Hola, estudiantes, a la espera de que se encuentren muy bien. En este ejercicio vamos a realizar la comprobación en GeoGebra del ejercicio 1 en esta tarea 2 del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Recordemos que el ejercicio 1 es acerca de transformaciones entre grados cesadecimales y radianes. En este se me presenta una problemática en la cual yo inicialmente debo reemplazar los numerales por el dígito seleccionado. Para efectos prácticos yo voy a reemplazar esos numerales por el dígito número 6. ¿Listo? Y fíjense que se me presenta un problema. En una fiesta de cumpleaños uno de los invitados desea repetir la porción de torta y el anfitrión da al invitado la oportunidad de escoger el tamaño de la porción que desea, ofreciéndole tres opciones. Entonces se presentan tres opciones. Opción 1, 2.6 grados. Opción 2, pi quintos radianes. Y opción 3, 0.46 radianes. Entonces yo voy a verificar qué es lo que me pide el ejercicio. Me pide qué opción debe elegir el invitado para tener la mayor porción de torta posible. Presente el proceso que justifique su respuesta. Básicamente acá lo que debíamos era hacer una conversión de las opciones que tenemos a grados. Que digamos que es la manera más fácil de poder representar los datos que tenemos de una manera más fácil. Eso fue lo que se realizó acá para el caso de la opción 1. Como ya estaba en grados, pues simplemente se dejó en grados. La opción 2 la pasamos de radianes a grados. Mirenla acá. Este fue el resultado. Nos dio 36 grados. Y la opción 3 me dio 26.36 grados. Entonces lo que está en amarillo, que fue la opción 2, se observa que es la opción que tiene mayor grado. Listo. Si lo comparamos con la opción 1 apenas me dio 2.6 grados. Si lo comparamos con la opción 3 me da 26.36 grados. Entonces llegamos a la conclusión de que la opción en la cual la persona va a tener una mayor porción de torta es la opción 2. Listo. Porque básicamente es la que tiene mayor número de grados. Para el caso del B me piden básicamente que si la torta tiene un radio de 36.5 yo debo hallar el área de la porción de torta elegida. Entonces básicamente lo que me están preguntando es por el área de ese sector circular de esa rebanada de torta que yo escogí teniendo en cuenta obviamente pues que es la mejor opción. Que en este caso sería la de 36 grados. Eso tiene una fórmula. El área del sector circular es pi por radia del cuadrado por el ángulo que en este caso es el ángulo que nosotros decidimos tomar que es la mejor opción que es de 36 grados. Hacemos los cálculos y me da este resultado. Listo. El objetivo de este video es entonces comprobar cómo a partir de los resultados obtenidos yo puedo especificar eso en el software GeoGebra. Voy a abrir mi GeoGebra. Ya lo tengo por acá abierto. Y lo primero que yo debo realizar es la construcción de esa torta. Listo. De ese sector circular como tal. Voy a simular la torta. Entonces voy a crear. La voy a crear utilizando el comando de circunferencia. Entonces primero voy a establecer. Que la circunferencia tenga centro en el origen. Es decir, en el punto 0, 0. Yo voy a colocar acá 0, 0. Listo. Y aquí tengo un punto establecido. En el centro. Y ahora lo que voy a hacer es la circunferencia o la torta. Como a mí me dan el radio de esa circunferencia. En el ejercicio yo voy a trazar esa circunferencia con ese radio. Listo. Entonces fíjense que el ejercicio me está dando aquí. Si la torta tiene, fíjense, 36.5 centímetros de radio. Entonces yo voy a irme acá al comando. Yo busco por acá el comando que me dice circunferencia, centro y radio. Yo le doy clic acá. Y fíjense que él me pide seleccionar el centro y luego ingresa al radio. El centro fue el que yo establecí. Y ahora voy a establecer el radio. Que en este caso sería de 36.5. Listo. Él automáticamente me va a generar el radio. Que en este caso va a simular la torta que yo deseo construir. Listo. Tendría más o menos esta forma. Esta circunferencia tiene radio de 36.5 en el eje X. Ahora, yo lo que voy a hacer es establecer un punto de intersección entre el eje X y la curva de la circunferencia. Listo. Entonces yo me voy acá al comando. Punto. Y me paro en el borde de la circunferencia que conecta con el eje X. O que se intercepta con el eje X. Listo. Aquí verifico 36.5 en X. Lo que equivale, pues lógicamente, al radio. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque ahora yo voy a trazar un ángulo. Dada la amplitud. Y ese ángulo me va a pedir punto lateral y vértice. En este caso el punto lateral es este. Listo. Y el vértice sería en este caso este punto de acá. Entonces me voy por acá. Voy a buscar el comando. Voy acá a los ángulos. Entonces fíjense que tengo aquí ángulo dada su amplitud. Aquí me dice seleccione el punto lateral, vértice y luego la amplitud. Ahí le doy punto lateral, vértice. Y él me pregunta cuál es la amplitud. En este caso, como la opción que nosotros vamos a tomar es la opción 2. Que simboliza la mejor opción para la persona en la fiesta de cumpleaños. Pues yo coloco esos grados. 36 grados. Listo. Recuerden acá dejar sentido antihorario. Y le doy. Ok. Listo. Él automáticamente me genera los 36 grados. Que es la opción 2 que tiene la persona para escoger en esa torta. Ahora, yo quiero trazar realmente cómo se ve el pedazo de torta. Entonces yo busco el comando que dice sector circular. Listo. Entonces yo busco por acá. Y trato de buscar el comando que me diga sector circular. Listo. Está acá en donde se encuentran las circunferencias. Listo. Fíjense que acá tengo sector circular. Listo. El sector circular me pide. Selecciono el centro. Y luego dos puntos. Yo selecciono el centro. Y los dos puntos. Que en este caso sería el TV. Y el TV. Listo. Entonces si se fijan ya estoy representando la sección de torta que la persona va a escoger. Teniendo en cuenta que esta tiene un ángulo de 36 grados. Listo. Y finalmente yo necesito saber cuál es el área de este sector circular. Listo. Entonces yo me voy acá al comando. Donde están los ángulos. Y aquí me sale una opción. Área. Listo. Simplemente yo le doy clic acá. Selecciono. El sector al cual yo le quiero hallar el área. Y. Dense cuenta que me dio un área de 418.54. Yo lo que verifico es si efectivamente. Esto corresponde al área del sector circular que yo hallé. Entonces fíjense. Que aplicando. La fórmula. Para el área del sector circular. El cual es esta. Pi por radio al cuadrado. Por el ángulo entre 360. Hago los cálculos. Listo. R sería el radio. Se reemplaza. El ángulo sería los 36 grados. Y el resto. Vienen dados por fórmula. Eso me da. 418.54. Que si por ejemplo. Lo queremos comprobar en la calculadora. Lo podemos hacer. Listo. Aquí tengo. Pi. Que multiplica. 36.5 al cuadrado. Listo. Por 36. Entre 360 grados. Eso me da. 418. 418.53. Y si lo redondeamos. 418.54. Lo que equivale al área que me está generando. Mi. Figura elaborada en GeoGebra. Dando. Respuesta. De que efectivamente. Esta figura. Abordada. Corresponde. A lo elaborado. En el ejercicio. Listo. Yo lo que. Hago ahora. Es tomar un capture. Listo. Yo le tomo un capture. Copio mi capture. Y lo traslado. A donde yo tengo mi ejercicio. En este caso. Yo creé aquí un apartado. Comprobación y GeoGebra. Ya ustedes. Cada uno. Lo tendrían que pasar. En su formato. El cual ya ha sido compartido. En cada uno de sus grupos. Y listo. Esta sería la comprobación. Del ejercicio. Número uno. Gracias. 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 Gracias.